Para Mario Lucero, que nuevamente ya es papá Vámonos, vámonos Hay nomás que suene Hay nomás que suene pincha el gorrión Y sé, y sé Vámonos, con ritmo Estrellas en la cumbia Noche los poderosos Y chicas poderosas Hay nomás que suene Y con el ritmo Hay nomás que suene Hay nomás que suene Y sé, y sé Ahora sí ya se dejó caer toda la banda Pues se acabó el Señor de los Cielos ya Y sé, cinco de saludos hoy Toda la banda Niños malos Malos, 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 malos Mi chamaco Almojarra Simónese Toda la quinta venida Sonse en par Allá nos vemos mañana Primero Dios Hacen un contratito por allá Y nos vamos a echar unos saquitos El bronco Dice Ajá Échale con ritmo Todas las ensayatas del éxito Orlando Islas Para mi carnalito Orlando Islas Noche los poderosos de la cumbia Es el querido Pilar Es el querido Pilar Para el güiri Dice Para Jessica Otras mis cejadas Otras chicas moderosas Todo mamacita todo Ajá El chispas El chispas Óyelo Pichamaco de chispas Nueva York ¿Cómo dijo? ¿Cómo dijo? El Bronx Nueva York Dice Y se para el Poca Poca, 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 Poca Luz Lupita Siempre con el Dizelandia Simón S Vanessa Yo llego el Poca Luz Toda la gente de Conérico Y se lo que presentes con el Dizelandia Gracias Para mis hijas Todos los King Boys Angelito Boy Boy, Boy, Boy Ahora pinche Angelito Para el famosísimo JC Naul Villegas Y este es otro Mis hijados Mis hijados Dice un poco de bota O chingón Un saludo Para toda la tinta negra Venga para el jefe de jefes Altito Sleepy Lucero Para el Johnny Boy Ese es el Pucanita Mervi Shorty Nano Esa romática 718 Para el famoso Alexis Sorinta I Chicos Chicos Gracias por ver el video.